El aplauso de bienvenida Es una prisión poder ser madre Muchas quieren pero no pueden Todos los gastan mucho dinero Para poder ser madres que no pueden Pero gracias a Dios nosotros Las que hemos podido dar a luz Saben que nosotros las mujeres somos bien aventuradas Porque podemos dar vida Los hombres no pueden dar vida Pero nosotros las mujeres damos vida Gloria a Dios Pues primeramente darle gracias a Dios Por este día muy especial Y a cada uno de ustedes Por estar presente este día Y pues Usted Tranquila Agradecerle a mi madre también Por todo lo que ha hecho por mí Bueno, por nosotros Porque está siempre ahí Fíjate De cada uno de nosotros Pues Gracias mamá Amén Gracias 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 Gracias